Pues estoy aquí en el maletero porque nuestro amigo, suscriptor y compañero Fernando se han empeñado en hacernos un regalo. ¿Queréis saber lo que es? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuario GFA. Como podéis ver... ¡Qué pita! ¡Qué violencia! Continúa por Avenida de Andalucía, dos kilómetros. Tengo el GPS puesto porque vamos a ir a la casa de un suscriptor, amigo nuestro compañero, que se ha ofrecido a regalarme un acuario y un par de veces también me ha dicho que me va a regalar. Vamos, todo un detallazo. Y nada, vamos a ir hacia allí a ver qué nos depara el compañero. Ya ha salido en uno de nuestros vídeos de los acuarios de los suscriptores. Fernando, que tiene un acuario precioso de peces ángeles, escalares. Y bueno, pues hoy lo vamos a visitar en persona. Pues estoy aquí en el maletero porque nuestro amigo, suscriptor y compañero Fernando se han empeñado en hacernos un regalo. ¿Queréis saber lo que es? Pues aquí tenemos una urna que según las medidas son unos ochenta y tantos litros. No creo que llegue a noventa. Ahora la mediremos, más a la exactitud. La luz, pero está empeñado en ir a la tienda y regalármelo. Bueno, son estos preciosos pulis de los cuales tenía tantísimas ganas de tener. Ahora lo vemos más al detalle. Pues bueno, en un principio lo vamos a poner aquí. O sea que estos se recomiendan tener entre cincuenta y cien litros, ¿vale? Aunque parezcan así en pequeñitos en acuario, así en pequeñitos no va bien, ¿vale? Entonces vamos a meterlo en este. También pues nos va a venir bien a la hora de la arena porque ellos remueven la arena. Y en un principio pues los vamos a poner en este. Ahora le pondremos nombre, aunque los dos son iguales, pero bueno. Los nombres que quiera Fernando. Para eso nos lo ha regalado aquí para que lo disfrutemos en el canal. Y el acuario lo vamos a poner aquí, el otro acuario. Que no tengo muy claro el qué, porque como muchos sabéis, pues voy a ir haciendo la climatación. Mientras voy hablando, a ver si puedo un poquito de agua ahí. Pues como muchos sabéis, pues me gustan los bocas de fuego mucho. Y bueno, pues en ese acuario, que cogería casi toda esa parte, estaría chulo. Veáis los bocas de fuego. Pero también me molan los cíclidos del lago Tanganyika. En fin, cíclidos africanos. Que tampoco es que entienda mucho. Pero bueno, me iré informando y le daremos a esa rama. Así que no sé bien. Cíclidos, sé que los voy a poner, porque los he hecho mucho de menos los cíclidos. Cíclidos otro mundo. Y he hecho de menos los cíclidos. Así que... Bueno, pues... Poco a poco. Bueno, pues ya están ahí. Como podéis ver. Qué chulada. La verdad es que me encantan. Y no sé por qué. No es un pez muy común en las tiendas. Ya se va con D. Ahí está el otro, ¿no? Ahí está el otro escondido ya. Y la verdad es que tenía muchas ganas. Y recuerdo que Fernando no sabía qué pez era. Y le dije yo, pues es un culi. Digo, a mí me gusta mucho y hace tiempo que ando detrás de él, pero no lo he podido conseguir. No es que no lo haya visto nunca en las tiendas. No me malinterpretéis. Sino que no es un pez común. Y dice, pues... Pues te lo voy a regalar. Y la verdad es que al principio he dio mucha vergüenza. He dicho, Fernando no. Pero se empeñó y como fui a recoger también las cuares que también nos ha regalado. Para que los disfrutemos aquí en el... En el Fitbunker. En nuestro canal. Pues me ha llevado a la tienda y me ha traído los dos peces. Y la verdad es que estoy muy muy contento y lo vamos a disfrutar aquí mucho, Fernando. Te doy las gracias porque... Tenemos nuevos proyectos que montar. Que a ver si ustedes me dais alguna idea también. Que queréis cíclido o queréis otra cosa. Un poco de fuego. Los africanos. Y además tenemos pues estos peces nuevos que están muy chulos. Aquí hay uno y por ahí atrás está el otro. Un poco de biofilling. Pero bueno. Necesito más movimiento en el agua. Ahí está el ojo. Pues bueno. Con estas imágenes. Un plano orbi muerto. No creo. No está comiendo algo. Con estas imágenes. Nos vamos a despedir de vosotros. De nuevo muchas gracias a nuestro compañero Fernando de Utrera. Y gracias a todos vosotros. Por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias por ver el video.